El árbitro, este es esta novela, le va a dejar el tiro del final, a ver, el cabezazo, Cafa! Me tapaba, casi fue la última, señoras y señores, se lo perdían, me tapaba. Centro de Ríos, arriba, ala, cabeceo, se va, yo! Pero Mustafá en última instancia, que había venido desde el fondo, se viene tan parado, se viene el córner, va a venir al centro, viene al centro, pelota arriba, para la mujer, cabezazo! Javier metió el frentazo, la mandó arriba del travesaño! La pelota sobre el área, esperando Ceballos, espera Pinsalves, el envío al área! La sacaron en la línea, señoras y señores, lo tuvo Mustafá, lo tuvo, Otasieros de Córdoba! A buscar por arriba, lo terminan encontrando por abajo. Se hace tiempo, la venta en la chile, donde cantas el hombre, el interés y patrén! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ale, ale, ale! ¡Juego, el Cue, el Cue! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! A ver, vale, 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 vale! Centro de Mellado, al área, cabezazo, palo, 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 palo! El palo le dice que no a Daniel Mustafá, se ha salvado de milagros! El arco de San Martín de Tucumán, lo tuvo Menur, lo tuvo Mustafá! Mirá el estudio sobre el área, ¡afuera! Aparecía Mustafá en el área, que solo lo dejaron al 2. Así el empate está haciendo Martínez. Acá lo vamos a repasar otra vez más, el ataque. Ahí es donde le toca el pie y lo desacomoda. En consecuencia, estaban adentro del área. Era penal para la VH. Y capitán, el envío, Mustafá. Ahí nomás, créanme, apenas se fue la pelota al lado del palo derecho de Olivera. ¡Oh, wonderful world! I see skies of blue, and clouds of white, bright sunny days, dark sacred nights, and I've been to my soon. What a wonderful world. The colors of the rainbow, also pretty in the skies, are also on the faces, but people walking by. ¿Qué opiniste como un 9? Nah, no sé. Como un 9. Lo que pasa es que me queda la pena faría y me queda a mí. Y como no estoy perfilado, la tengo que acomodar a la pelota. Y bueno, la aguanto porque el central me hace pull. Pero, o sea, te lo estaba viendo un poco, pero no me caigo. Y me quedo la pelota ahí para pegarla y gracias a Dios se metió. El centro aparece Mustafá y a cobrar gol del grandote, hombre de talleres, cabezazo del central, Racing 2, Candelaria 0. Creo que un tiro libre de Azcurra, que se mete al área, el arquero no sale y le pasa al defensor. Y bueno, la puedo conectar yo de cabeza y se mete el segundo palo. ¡Gracias! 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 Rinaudo la va a meter, se mueve Mustafá, resuelo en el primer palo. ¡Mustafá! ¡Gracias! GOOOOOOOL! 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 De Racing! Mustafá metió la cabeza y la mató adentro con Leoni, pire y ya piensa, pilla Mitre Racing 2 San Martín de Tupo Mancero ahora el finalista es Racing de Córdoba que bien fue arriba Mustafá, que bien se negó fijate vos lo que se vio lo de Ascurra aguantando la pelota contra el Corp para generar este tiro de estina este cabezazo potente junto al travesario gana 2 a 0 está bien, le queda perfecto al partido el 2 a 0 el campeón Racing de Córdoba está conmovido San Martín que ha jugado el peor partido del campeonato va a ir el central que también fue protagonista de este partido gran encuentro jugó Daniel Mustafá convirtió un gol en el segundo y ahora quiere convertir el penal y empatar la serie Mustafá gol de Racing uno a una hora se quedó parado la ballena esperando cual iba a hacer la decisión de este hombre de Mustafá se quedó expectante allí en el medio del alto dirigió un palo se quedó tarde Barcelona aquí viene la pelota corta ahora hacia atrás por el centro Fernández Fernández por meter el centro mete el centro pero te vea la cabeza de gol 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 y a Lundi Javier como siempre Javier como marca su historia defensor va muy bien arriba Javier ahí está para marcar el segundo gol de Lundi Javier 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 la pelota que le quedará para Basualdo aquí está Basualdo levanta Basualdo gol gol un gol madrugador con todo salió Lundi de Villa María apareció en la cabeza del jugador guardabés para que Lundi gane en los primeros dos minutos la 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 y el funcionario viene por adentro para buscar la pelota Lucio llega el exceto también está en esta novela a ver centro cerrado va Mustafá gol gol Trenur a los 34 minutos Empata el partido de la BH Quilmes 1 Trenur 1 Dije, se había quedado Quilmes Veníamos cantando Señalando con el correr de los minutos De esta etapa complementaria Un salto estupendo de Mustafa Como anticipó Como le cambia la trayectoria A la pelota Muy bueno lo de Mustafa Se le anticipa a Ceballos Y después lo vemos a Pontiroli Como que no reacciona a tiempo Y después los prochaine Número 2 No lo espera